Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Buena jornada, edición número 40 del noticiero de los trabajadores de la televisión pública. Pasaron dos años y dos meses desde la última paritaria. Tenemos los salarios rebajados y además devaluados por la inflación que usted también padece. Esta semana comenzaremos asambleas para definir cuáles son las líneas a seguir y la situación del deterioro de nuestro trabajo. Las autoridades siguen sin responder y el ajuste que implica menos capacidad para cobertura son también menos noticias en la pantalla. Luego de más de dos años de incumplir la obligación de discutir una recomposición salarial e imponer de modo violento paritarias cero en un contexto de devaluación de más de un 100%, de una inflación de más de un 80% y de violación de artículos del convenio colectivo en estos primeros días de noviembre los trabajadores del noticiero de la televisión pública nos encontramos con otra desagradable sorpresa. La empresa estatal descontó los días de huelga general de manera discrecional a algunos gremios del canal y fueron más lejos aún en su ataque a los periodistas y trabajadores de prensa al descontar también horas de asambleas en el lugar de trabajo. Un hecho inconstitucional y antidemocrático sin precedentes en la televisión pública que marca una nueva etapa en la persecución y hostigamiento a quienes rechazamos el plan sistemático de vaciamiento que impulsa la gestión de Hernán Lombardi, Emilio Laferrier y Néstor Schlaucero. Con los descuentos salariales, las autoridades de la empresa pretenden amedrentarnos para que desistamos de nuestros reclamos y aceptemos dócilmente sus políticas ilegales. Defender nuestros derechos no es delito. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a escuchar al presidente de Fopea, recientemente electo, Néstor, te tocó conducir la ceremonia y también ser presidente de Fopea. Como ciudadanos necesitamos un periodismo de mayor calidad, un periodismo más comprometido con la gente, con más solidez, con más profundidad, con más integración nacional. El vaciamiento que encaran los funcionarios del gobierno enquistados en el canal se traduce en el cierre durante varias horas al día de áreas fundamentales para la elaboración de las noticias. También en la eliminación de coberturas sobre hechos que otros medios ignoran, silenciando una realidad que nos involucra a todos. Ambos candidatos prometieron muchos de los temas que nosotros tenemos en la agenda de Fopea. El tema de los medios públicos, la pauta oficial, la cláusula de conciencia, los trabajos que hacen también a los medios públicos. Esperemos que esto se pueda concretar cuando comience el nuevo gobierno y además nosotros vamos a estar muy cerca para hacérselo recordar. Vamos a estar muy cerca, muy cerca, muy cerca. Pedimos también a partir de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos que dejemos de lado las pasiones y esta famosa grieta nos permite trabajar con mayor libertad y dejar de lado los sentimientos y ligarse más a la verdad, que es lo que realmente siempre debe motivar el periodismo. Néstor Esclavcero, gerente de Noticias de la TV Pública. Tenés un porcentaje también de gente radicalizada que pertenece a la Cámpora aunque aquí hay una gran militancia política con el gobierno anterior y que tenga que estar con el cuchillo en la mano. Y que tenga que estar con el cuchillo en la mano. Y que tenga que estar con el cuchillo en la mano. También en los medios privados está habiendo conflictos con sus trabajadores. Página 12 por la Paritaria Cero. En el cronista comercial y en el diario Clarín se están tomando medidas de fuerza así como el estado de lucha de los trabajadores de C5N. ¡Curricidad de los trabajadores! Estamos en Paritaria Cero en Página 12 y buscamos las mil y un maneras de conseguir esa reivindicación, esa recomposición salarial. Y bueno, se nos ocurrió también esta manera creativa de hacer una mateada, de hacer una jornada que también era importante para compartir con otros compañeros y compañeras del gremio de prensa y otros sectores en lucha, otros sectores de la actividad productiva. Nos pareció importante este espacio de convivencia con esos otros sectores. Y bueno, nos dimos esta cita para ese reclamo, para seguir ese reclamo. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de AGEA Clarín votó un plan de lucha por unanimidad y un estado de asamblea permanente por el contexto regresivo en el que estamos, en el cual vamos a percibir un 18% en este año 2018 de recomposición salarial paritaria y la empresa se niega a negociar con los otros salarios. Este año la inflación va a ser de un 50% y vamos a perder un 32% del salario, es más de un tercio del salario. Hace un año estamos cobrando el salario en cuotas, salario que no se actualiza desde la paritaria del 2017. Estamos cobrando el medio aguinaldo en cuotas, recién van un par, lo mismo de esa paritaria, tenemos una deuda muy grande, además de que falta parte de lo que establece el convenio de bonos, ropa y demás. Y ahora estamos peleando a través de la justicia para que nos puedan abrir una cuenta inembargable, porque ahora la manera de cobrar es a través de financieras y ahí se pierde un montón de plata que debería venir a nuestro salario. Las medidas que votamos en plan de lucha fueron un quite de firmas la semana pasada, una campaña de difusión que estamos llevando a cabo esta semana y la próxima. En las próximas semanas vamos con otras medidas como ruidazos, ceses de tareas, son medidas incrementales y progresivas, con la idea de que la empresa se sienta a negociar con nosotros porque hasta el momento se está negando. Y al mismo tiempo que se niega, nos pone un plan de retiro voluntario para profundizar la pérdida de puestos de trabajo. Somos trabajadores, nosotros no somos ni la empresa, ni la línea editorial, ni la voz de ningún gobierno. Y queremos aprovechar también para pelear por la libertad de expresión, para estar unidos, para convocar organismos de derechos humanos. Y dentro de lo posible generar un fondo de lucha, porque sabemos que se viene todavía para largo la pelea y hay compañeros que están con muchas dificultades. Continuaremos con las herramientas tradicionales de lucha de los trabajadores y las trabajadoras y también con otras medidas como la de hoy, buscando la forma de torcerle al brazo a la empresa para que nos reciba y para que nos dé nuestra paritaria libre, justa y completa, sobre todo completa. En este contexto vamos a hacer un plenario de delegado la semana que viene para organizar un plan de lucha que apunte a resolver esta situación tan difícil que estamos padeciendo los trabajadores y trabajadoras de prensa. Se cumplieron 90 días desde la explosión en la Escuela 49 de Moreno. Los chicos y los docentes ingresaron a la escuela esta vez para realizar actividades curriculares, pero también un homenaje a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar no docente Rubén Rodríguez muertos en ese incidente. Estamos conmemorando los tres meses de la explosión de la escuela y de la pérdida de las vidas de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Cuando suena la sirena vamos a soltar nuestros globos recordando a Sandra y a Rubén. ¡Vamos a Rubén! ¡Resente! 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 Lo estamos conmemorando con una marcha multitudinaria que arrancó a las 8 y media de la mañana desde la Plaza Fuente Alba y vino caminando por Ruta 23 hasta la escuela con más de un kilómetro y medio de personas marchando hacia nuestra escuela. Por las escuelas, por nuestros pibes, por Sandra y Rubén estamos acá para que escuchen los que gobiernan y que no pasen nunca más. Fue la desidia, fue la falta de escucha porque nosotros lo advertimos y no nos escucharon, no nos atendieron, nos respondieron con la reja en la cara, tanto en gobernación como en la dirección de escuelas. Hoy, honrar la memoria de Sandra y Rubén, que yo les digo, esta tragedia pudo haber sido mayor. Ellos ofrecieron su vida y fueron los ángeles cuidas de los chicos, los ángeles guardianes, para que esta tragedia no fuera mayor. Un día cargado de emociones, lo empezamos con mucha tristeza al recordar esto, pero también con la alegría de sentirnos muy acompañados por toda la gente que vino hoy. Estamos muy agradecidos a las familias que vinieron, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las comunidades educativas de otros distritos y del distrito de Moreno. Sandra y Rubén, una docente, una auxiliar, también docente, en un centro de formación profesional, que le estaban preparando el desayuno a los chicos. Por eso estamos aquí a tres meses para recordarlo. Es un día de dolor, de reflexión, pero también un día de denuncia, para plantear claramente que no se están haciendo las cosas que se deben hacer para convertir a las escuelas en lugares seguros. Y por eso vamos a seguir luchando y reclamando. Queremos repudiar, también, los dichos de algunos funcionarios que intentan con su discurso ensuciar la labor de los docentes y los auxiliares. Les pedimos a estos personajes que tengan coherencia y respeto y dignidad, porque ellos también son los responsables de las lágrimas de nuestros alumnos. Nosotros volvimos a entrar con nuestros alumnos al edificio a partir del martes, último pasado, luego de una recorrida por la escuela, junto a toda la comunidad educativa, y cerciorarnos que estaba la escuela segura. A partir del martes volvimos a la escuela, no con el horario normal, sino con un horario reducido, para ver cómo van transitando esta vuelta nuestros alumnos y nosotros como docentes y auxiliares también. Justicia. Eso es lo que estamos pidiendo, una vez más, con mucho dolor, con un profundo dolor, pero con un profundo convencimiento de toda la docencia que está de pie, exigiéndole al gobierno a la señora María Eugenia Vidal, justicia por Sandra y Rubén. Vamos a seguir de pie y luchando hasta el final, hasta que se haga justicia y todos los responsables de lo que pasó en la escuela 49 y de las muertes de Sandra y de Rubén, sean juzgados y condenados, y hasta que todas las escuelas de Moreno sean seguras, pero no seguras parcialmente, sino seguras en su totalidad. Hasta que no logremos esos dos objetivos, no vamos a parar. ¡Sandra y Rubén! ¡Resente! ¡Sandra y Rubén! ¡Resente! ¡Sandra y Rubén! ¡Resente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Final de esta edición, esperamos contar con ustedes el próximo sábado. Les decimos no al vaciamiento de los medios públicos. ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode!